que van amigos gracias por llegar a este vídeo y este vídeo será un unboxing de unos audífonos que mi tía me consiguió de estados unidos es un headset muy bueno la verdad hasta trae el micrófono y todo y la verdad yo estaba buscando aquí un headset en méxico en ocotlán pero aquí no venden mucho de éste venden unos muy baratos pero casi no sirven y éste me costó creo que 250 pesos mexicanos lo compré a través de amazon estados unidos y éste headset está muy bueno porque tiene integradas varias cosas muy interesantes como por ejemplo tiene unas luces led alrededor en la parte de aquí lo único malo es que esta cosa me vino con tres entradas una que es la entrada de luz para el led la que alimenta los focos y dos entradas jack 3.5 y lo malo de esto es que la consola playstation 4 solo puede aceptar un jack a la vez y además sólo acepta el jack de audio que es este verde porque el del micrófono que es este rojo no lo acepta no puede grabar y este headset está muy bueno a ver déjenles muestro cómo es la luz de éste de estos audífonos volviendo con el vídeo normal ya le conectó una entrada del cargador de mi teléfono tengo la extensión y como verán está muy épico esto la verdad a mí sí me gustó mucho tiene un dragón en la parte de aquí hasta el foco de aquí del micrófono se enciende está muy genial la verdad este headset está muy bueno y déjenlo desconecto porque esta cosa luego de por sí llega muy cara la luz a mi casa por el uso del playstation 4 y ahora vamos a lo siguiente que compré que este es un adaptador que es de entrada de audio y micrófono jack 3.5 y puede convertirlo a una entrada usb como aquí se muestra este pequeño aparato cuando está de adaptador lo que hace es que tú le puedes conectar aquí la entrada de micrófono y audífonos y te lo convierte de entradas de dos entradas te la transforma a una de usb normal una entrada macho y bien ahora podré traer vídeos con una mejor calidad de audio ya que yo antes grababa con unos audífonos que tenía para el teléfono que creo que aquí tengo en la bolsa no donde los puse y bien yo normalmente grababa con estos audífonos que son del teléfono todos enredados y están un poco viejos y estos audífonos me vinieron con mi teléfono en su tiempo cuando apenas lo conseguí y este tenía aparte de los audífonos y ya como es una sola entrada jack 3.5 ya tenía audio y micrófono en una sola entrada que esto era lo que yo usaba antes pero ahora que ya tengo este adaptador ya puedo conectar los audífonos las dos entradas las puedo conectar a este este que convierte el audio en una entrada usb que es esta y ahora estaré trayendo los gameplays con esos audífonos que están muy geniales a mí me gustó mucho por esto porque estar grabando así con una mejor calidad de audio y aparte en plan así estar grabando y tener la luz esta junto con lo del dragón me gustó más porque tiene un dragón así impreso y con la luz se ilumina el dragón y así se vería un poco mejor porque este micrófono tiene una mejor resolución que el micrófono que tienen los audífonos de mi teléfono que son para contestar llamadas únicamente bien lo desconecto esto bien gente muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerden que entre esta semana y la próxima estaré subiendo el vídeo sobre cómo poder participar en el sorteo de la tarjeta spotify el ganador lo anunciaré el primer día de las vacaciones de semana santa que será en dos semanas esta semana y la próxima sólo será para la información del concurso y les deseo mucha suerte a todos sin más por añadir mi nombre es fernando recuerden que tengo una página en facebook y twitter que ya estaré publicando información de mi canal y sin más por añadir nos vemos en un próximo vídeo cuídense un próximo vídeo